Vive para disfrutar. Yo busco el placer donde está escondido. Los sentimientos no entran en sus planes. Ni tú ni yo tenemos alma, cariño. Huye de la hipocresía. Sois insufribles. Y las miradas de desprecio. ¿Cuándo vas a sentar la cabeza? No le afectan. Puedo aprender de tu maldad. Le gusta. Me encantaba tu mirada. Le tranquiliza. Y sigue siendo turbia. José Coronado. En este mundo solo hay una persona capaz de entenderte. Y Laura Morante. Dime qué quieres de mí. En una película de Vicente Aranda. Te queremos pero no te entendemos. La mirada del otro. Disponible en Flixolé.